Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Víctor Hugo Saavedra. Este es el desesperante momento en que 40 inmigrantes luchan por algo de oxígeno luego de estar encerrados en condiciones de extremo hacinamiento. En un camión descubierto en el estado de Texas, hombres, mujeres y niños, algunos de ellos semidesnudos y visiblemente fatigados, fueron esposados a pesar de su mal estado físico. Más adelante, los detalles completos de este video. Por ahora vamos a hablar de los niños hondureños que son deportados de Estados Unidos y es que ellos no solamente enfrentan un futuro incierto en el país que los vio nacer, sino que además tienen que soportar insultos y discriminación por haber fracasado en la búsqueda del sueño americano. Llegó el momento de la verdad. Ahora vamos a ver por qué Giancarlo ama su trabajo y no lo cambiaría por nada del mundo, a pesar del peligro que representa. En la quinta porción. Dayahuasca me dio un ataque de náuseas incontrolable. ¿Cuál fue la lección más importante que has aprendido de toda esta experiencia? Creo que me va a ayudar en mi vida personal. ¿Qué has aprendido tú de los caballos? Pues a mí me ha ayudado a aprender a controlarme porque te dije cómo soy, vine por violencia. No está nada mal, especialmente considerando que se trata de un animal recién domesticado. Por agresivo que parezca este volcán, hasta ahora sus erupciones no han matado a nadie. ¿No temen que les pase lo que al pastorcito mentiroso y que la gente ya no les crea? Es posible, siempre es un problema. En muchas ocasiones cuando se cae un pescador, el resto de la tripulación no se da ni cuenta. Y aquí ya se les acabó el espacio para enterrar a todos los indocumentados que no logran identificar. Desafortunadamente sus familias, en sus pueblos de origen, no saben qué pasó con ellos. Para determinar cuántas ballenas pueden matar cada año diferentes grupos de científicos y esquimales, estudian primero la población de estos pueblos para ver cuánta carne necesitan. ¿Qué posibilidades le ve de que pase la segunda ronda? En el fútbol todo es posible. Y esa es precisamente parte de la belleza de este deporte. A pesar de que el agua es cristalina, uno de los principales retos para los buzos rescatistas era descifrar por cuáles de las grutas que se encuentran aquí abajo deberían de proseguir. La primera recomendación es que no debo de mirar hacia abajo y ya sé por qué. Debo de tratar de concentrarme en el cristal.